La historia vuelve a cobrar vigencia. Brasil y Uruguay protagonizarán un nuevo clásico del fútbol sudamericano y mundial. Este miércoles, ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Mineirao por las semifinales de la Copa Confederaciones. Los brasileros buscan la revancha de aquel maracanazo de 1950, en el que los charrúas les arruinaron la fiesta de un nuevo título mundial. Para ello, todo el pueblo carioca se rinde ante la magia de su ídolo actual Neymar, quien sufrió un golpe durante el entrenamiento, pero su presencia y el espectáculo está garantizada. Los uruguayos, actuales campeones del continente, volverán a contar con su capitán Diego Lugano, luego de haber cumplido con su fecha de suspensión, pero tendrán la ausencia del experimentado Andrés Scotti, quien fue expulsado ante Tahití. Las manifestaciones y protestas durante el torneo se han agudizado, por lo que las autoridades de Belo Horizonte no garantizaron la seguridad para el partido. ¡Suscríbete al canal!